Con la venia de nuestro excelentísimo gran canciller de la Universidad Católica Boliviana, Monseñor Óscar Aparicio Céspedes, que está presidiendo este evento, vamos a iniciar el mismo saludando a los miembros de Testera que están acompañando a Monseñor Óscar. Nuestros saludos para el magnífico señor Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Magíster Marco Antonio Fernández Calderón. Nuestro saludo para Magíster Ruth Rizkowski, en unos minutos más será posesionada como la nueva rectora regional de la Unidad Académica Cochabamba de la Universidad Católica Boliviana. También saludamos al distinguido señor Secretario General de la Universidad Católica, doctor Sergio Delgadillo. Saludamos también a nuestros directores regionales, Magíster Carlos Arroyo, director académico regional, Magíster Carlos Alberto Colomo, director administrativo y financiero regional, Magíster Padre Mario de Alarcón, director de Pastoral Universitaria. También nos complace saludar a Magíster Padre Armando Cejas, miembro de la Junta Directiva de la Universidad Católica Boliviana. Saludamos con muchísimo aprecio al doctor Alfonso Villarreque. Hasta estos minutos sigue siendo nuestro rector regional en la Universidad Católica Boliviana. Un saludo cordial a las distintas autoridades, nuestros directores de carrera, a la decana de la Facultad de Enfermería, Elizabeth Zetton, la hermana Irma Guadalupe Garza. A los invitados especiales, a todos ustedes destacamos su presencia en este importante acto. Este acto, como saben todos ustedes, constituye el acto de posesión de Magíster Ruth Rizkowski Arraya, como rectora regional de la Unidad Académica Regional Cochabamba de la Universidad Católica Boliviana. Distinguida concurrencia, vamos a ponernos de pie para que entonemos con muchísimo fervor cívico las notas del himno nacional de Bolivia. Bolivianos, helado, provincio, por todos nuestros votos de aero, que es Calibre y Calibre este suelo, gracias por su servicio y condición. Al esfuerzo marcial que hay afuera, al traborde la guerra otro oso, siguen hoy en contraste amorioso, dulces signos de paz y de un buen. De la patria, del alto nombre, en glorioso esplendor, concebemos y en sus caras de la autoremos, morirán de pescados milímetros, morirán de pescados milímetros, morirán de pescados milímetros, Llor eterno a los bravos riemeros, un heroico valor y firmeza, Conquistaron las glorias que empiezan Hoy volvía feliz a gozar Que en sus nombres el marmo y el bronce A remota se la destranquina Y el sonoro es cantar este día Libertad, libertad, libertad Y el sonoro es cantar este día Libertad, libertad, libertad De la patria, el alto nombre En glorioso esplendor Concedemos que en sus alas Que nos juremos Morirán esclavos vivos Morirán esclavos vivos Morirán esclavos vivos Sí, a continuación esos son los acordes Del himno de la Universidad Católica Boliviana En este acto protocolar tan importante Para nuestra institución Vamos a escuchar a continuación El himno de la Universidad Católica Boliviana Morirán esclavos vivos El himno de la Universidad Católica Sacr unnie Y de la Universidad Católica El himno de la Universidad Católica Morirán esclavos vivos El himno de la Universidad Católica Morirán esclavos vivos Un magician en su alas ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a escuchar la lectura de la resolución de junta directiva que nombra a Magister Ruth Rizkowski en el cargo de Rectora Regional de la Unidad Académica de Cochabamba. Esta lectura va a estar a cargo del señor Secretario General Nacional de la Universidad Católica Boliviana, doctor Sergio Delgadillo Urquidi. Gracias, señor presidente. La resolución de la Unidad Académica de Cochabamba, Magister Ruth Rizkowski Arraya, por el periodo de cuatro años. Entonces, esa resolución ha sido adoptada con toda la legalidad y con todos los visos del Estatuto de la Universidad Católica Boliviana. Eso puedo informar en este momento. Distinguida concurrencia, a continuación vamos a presenciar todos la parte protocolar más linda de este evento, que consiste precisamente en la imposición de la banda institucional de Rector Regional. Esta imposición está a cargo del señor Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana, San Pablo, Magister Marco Antonio Fernández Calderón. Invito al magnífico señor Rector Nacional y a Magister Ruth Rizkowski para que se aproximen al centro de este auditorio para la imposición de la banda. Gracias. 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 A continuación, distinguidos amigos, vamos a escuchar la sesión de la audiencia de la universidad. Las palabras de nuestra flamante rectora regional, magíster Ruth Rizkowski. Monseñor Óscar Aparicio, arzobispo de Cochabamba y gran canciller de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo. Magíster Marco Antonio Fernández, rector nacional de la Universidad Católica. Doctor Alfonso Villarreque, rector saliente de la UCB Regional Cochabamba. Magíster Carlos Arroyo, director académico de la Universidad Regional Cochabamba. Doctor Carlos Arroyo y Carlos Colomo, director académico y administrativo, respectivamente. Doctor Sergio Delgadillo, secretario nacional de la Universidad Católica Boliviana. Y padre Armando Cejas, miembro de la Junta Directiva de la Universidad. Inicialmente deseo agradecer el nombramiento del que ha sido objeto mi persona y del que me siento honrada. Pero que me llega en un momento totalmente inesperado. Y que me ha sido difícil aceptar hasta que he comprendido a cabalidad que la Conferencia Episcopal Boliviana, representada aquí por el gran canciller, Monseñor Óscar Aparicio, quieren y desean que sus instituciones, es decir, la Universidad Católica Boliviana, con sus directivos, docentes, administrativos y estudiantes, la normal católica, con su personal, su trayectoria y prestigio institucional, y la institución teresiana, reconocida por el Vaticano como una asociación internacional de laicos, y de la que tengo el honor de ser miembro, seamos ante la sociedad boliviana signo de unidad, que como profesionales, aunque diversos, como es la realidad de nuestro país, seamos no solo signo, sino también testimonio, de que entre todos y desde nuestra profesionalidad y formando a futuros profesionales, podamos construir una Bolivia mejor desde nuestra identidad, de ser fieles seguidores de Jesús de Nazaret. Tengo además la suerte de recibir la dirección de la Universidad Católica Boliviana, en uno de sus mejores momentos, construidos por todos los que hacen parte de esta única Universidad Nacional Católica, y por mis antecesores de la Regional de Cochabamba, tanto docentes como administrativos, y de modo especial también los estudiantes, y no puedo dejar de nombrar al doctor Alfonso Villarrete, quien en estos ocho años de esmerada dedicación, deja una institución que hoy por hoy, se halla a la vanguardia de la educación superior, tanto a nivel académico como administrativo. Deja también equipos de trabajo, establecidos con experiencias, con trayectoria y desde su especificidad de trabajo. Esto es muy bueno, porque las instituciones crecen y se fortalecen, no solo por el trabajo de sus directivos, sino cuando todos y todas asumimos la institución, y construimos y aportamos entre todos, y ese siempre ha sido mi forma de trabajar, trabajar en equipo. Una vez más, mil gracias amigo Alfonso, por todo lo que has dado a la UCB en Cochabamba, y que Dios te bendiga en esta nueva etapa que inicias. Finalmente, pedirles a todos paciencia, para que me tome un tiempo que me permita interiorizarme mucho más de la dinámica institucional, que iniciaré con varias reuniones sostenidas con los diferentes estamentos de nuestra institución, y que les haré conocer oportunamente. Espero poder satisfacer las expectativas, que no serán menores, pero que con la ayuda y colaboración de todos y cada uno, se concretarán en un trabajo en equipo coordinado. Pongo en manos de Dios mi día a día, aquello que Él dispone, y tengo la plena certeza de que este Dios de la vida acompañará este recorrido que hoy empiezo. Cuento con el apoyo de nuestras autoridades nacionales, de nuestro señor arzobispo, gran canciller, y de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Hemos escuchado las palabras de Magister Ruth Rizkowski, flamante rectora regional de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Pero para propios y extraños es conveniente conocer quién es nuestra nueva rectora. Voy a permitirme dar lectura al currículum resumido de Magister Ruth Rizkowski. Ruth Rizkowski estudió, se graduó del Instituto Normal, tiene el título profesional de profesora de secundaria en la especialidad literatura y castellano, es licenciada en ciencias de la educación por la Universidad Mayor de San Simón el año 2005. Del 2004 al 2007 ha estudiado en la Universidad de Barcelona y se ha graduado con la maestría en formación docente e innovación educativa. Como experiencia académica ha sido docente de la normal integrada católica desde 1974 hasta 1979 y docente en las universidades católica boliviana en La Paz y Cochabamba y en la Universidad Mayor de San Simón desde 1982 hasta la fecha. Como experiencia profesional ha sido miembro de la Junta Directiva de la Universidad Católica Boliviana desde abril del 2018 a la fecha, directora general del Instituto Normal Superior Católico desde enero del 2000 a la fecha, directora ejecutiva de la Fundación Sede Sapiense. Es importante la experiencia pastoral en Ruth Rizkowski, ha sido asesora de la Pastoral Juvenil Vocacional de la Arquidiócesis de Cochabamba del 77 al 92, miembro del Equipo Nacional de Pastoral Juvenil Vocacional de 1983 a 1989, miembro del Equipo Latinoamericano de Pastoral Juvenil de 1986 a 1992, organizadora y coordinadora de actividades masivas, grandes con jóvenes, como la ceremonia de recibimiento de los jóvenes de Bolivia al Papa Juan Pablo II en el Estadio Félix Capriles el 11 de mayo de 1988 y también como en la realización del primer encuentro latinoamericano de jóvenes de pastoral juvenil con la participación de más de dos mil jóvenes provenientes de 20 países en diciembre de 1992. Entre sus distinciones destacamos el honor al mérito, docente meritorio del Estado Plurinacional de Bolivia en julio del 2011, distinción que ha sido conferida en la Asamblea Legislativa Plurinacional de la Cámara de Diputados en la Comisión de Educación y Salud y también destacamos la distinción con medalla y diploma de honor por la Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba en mayo de 1988. Lo que sí hemos resumido bastante ha sido la participación en numerosos eventos nacionales e internacionales. A grandes rasgos, distinguida concurrencia, ese es el currículum resumido de nuestra rectora. Le vamos a tributar un fuerte aplauso de bienvenida. Bienvenida es un decir porque sabemos que esta es su casa. A continuación vamos a romper el protocolo con el permiso de nuestro rector nacional para la entrega de una ofrenda floral a la magíster Ruth Rizkowski. Entiendo que está presente. El equipo del Instituto Normal Superior y de la Fundación C. de Sapiense, representado por dos de los colegas, van a realizar esta ofrenda floral en este momento tan importante y de tanto regocijo para todas estas instituciones. ¿Quieres decir algo, María Luz? Adelante, por favor. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades de la testera, distinguidos directores y concurrencia en general. En este momento, como normal católica y como Fundación C. de Sapiense, tenemos los sentimientos encontrados. Nos sentimos felices, como le decía esta mañana a Henry por el nombramiento de Ruth, pero también muy tristes porque nos deja. Nos deja, aunque estará al frente, la veremos, pero de lo que se acaba de decir de ella, quedan muchas cosas por decir. Fundamentalmente, lo que vamos a extrañar de Ruth es su persona, su ser amiga, su ser compañera, su ser compañera de camino, de no dejarnos, de no abandonarnos en la tarea cotidiana. Todas las personas que hoy han tenido la posibilidad de venir, exdocentes de la normal católica, seguro que tienen un recuerdo particular de ella, porque como directora, nunca nos ha llamado la atención, por decir así, por dar un ejemplo, de manera despectiva, o sea constituido en una autoridad vertical. Al contrario, lo que ella siempre ha hecho es reflexionarnos y hacernos caer en cuenta probablemente de las limitaciones que en algún momento se presentan en la carrera profesional. Pero por otro lado, también decirles que como mujer de fe, yo deseo para ella en particular que el Señor siga siendo su fuerza, su roca y su salvación y que la acompañe en este nuevo trayecto, que tengo la certeza que va a ser un buen trayecto por el trabajo que ella señalaba, el trabajo colaborativo que sabe hacer y que lo sabe hacer muy bien. Querida Ruth, mil felicidades y que Dios te acompañe en este nuevo caminar. Gracias. Gracias. Distinguida concurrencia, a continuación vamos a escuchar las palabras del magnífico señor rector nacional de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo, magíster Marco Antonio Fernández Calderón. Muy buenas tardes a todos. Saludo a su excelencia reverendísima, monseñor Oscar, que es además nuestro gran canciller y arzobispo de Cochabamba. Saludo también al padre Armando Cejas, que es miembro de la Junta Directiva y que hoy nos acompaña en representación de la Junta Directiva. También naturalmente quiero con gozo saludar a nuestra rectora flamante, rectora regional de la Unidad Académica Regional de Cochabamba. Saludo a las autoridades regionales, está el padre Mario, el director de la Pastoral, está el director académico regional, Carlos Arroyo, está el director administrativo financiero, Carlos Colomo, y también está el secretario general, Sergio Delgadillo. Y por supuesto también quiero saludar a nuestro ex rector regional, Alfonso Villarreque. Mi saludo extensivo a todos los directores, que aquí los veo presentes, a los docentes a tiempo completo, a otros docentes, a miembros de nuestra comunidad administrativa, y a nuestros estudiantes. Yo quisiera en principio recordar que el año 2013, la primera vez que estuve en esta Unidad Académica Regional, ya me encontré con el equipo presidido por Alfonso Villarreque. En ese momento justamente el gran desafío que teníamos en la universidad era formular un plan estratégico nacional, que por un lado nos diese un norte para avanzar además en forma articulada y conjunta a cuatro unidades académicas regionales. La Universidad Católica Boliviana es una universidad nacional que tiene cuatro importantísimas unidades académicas regionales, además de la de Cochabamba, como todos ustedes saben, está La Paz, está Santa Cruz y está Tarija. Y también tiene unidades académicas campesinas y otras obras de la Iglesia a las cuales la Universidad Católica Boliviana apoya con una especie de techo académico. Por lo tanto, esta diversidad nos da también mucha fortaleza, pero además necesitaba ser articulada y se necesitaba canalizar estos impresionantes esfuerzos que se hacen desde cada una de las regionales en una misma dirección, con el objeto justamente de fortalecer esta identidad que nos permite ofrecer a la Iglesia y nos permite devolver la confianza que nos ha dado la Iglesia allá en 1966, cuando decidió fundar la Universidad Católica Boliviana al servicio del país. Decía, desde el 2013, 2014, empezamos con el Plan Estratégico Institucional, el horizonte fue 2020, en ese 2014 lo veíamos muy lejano, resulta que hoy día, en una forma rauda, ya estamos en el 2020 y efectivamente la Universidad Católica Boliviana en todas y cada una de sus regionales y por supuesto en Cochabamba ha obtenido muchos resultados. Para simplemente hablar de uno de ellos que tiene un efecto muy fuerte y directo sobre los temas de la calidad educativa, que es algo que nos compete, y de la formación de nuestros estudiantes, basta un botón, las acreditaciones, las carreras acreditadas, como todos nosotros sabemos, son fundamentales porque implican una especie de auditoría académica interna que hace que nos ordenemos, nos revisemos lo que estamos haciendo y sobre todo saquemos plan de mejoras para seguir mejorando nuestro desempeño. El 2013, la Unidad Académica Regional Cochabamba tenía cero carreras acreditadas, en este momento tenemos nueve carreras acreditadas. Teníamos aproximadamente nueve docentes a tiempo completo, hoy tenemos más de treinta docentes a tiempo completo. No voy a enumerar muchos de los indicadores del PI, con los cuales frecuentemente además intercambiamos con los directores, inclusive para revisar cómo estamos contribuyendo estos logros, pero creo que estos son como una especie de botón de muestra para ciertamente validar el trabajo que en forma conjunta se ha hecho en esta regional. Siempre pienso que las autoridades tenemos la obligación de justamente dar lo mejor de nosotros para obtener lo mejor de cada uno de ustedes que son miembros de nuestra comunidad educativa, porque sabemos que quienes están en la trinchera, en el trabajo diario, haciendo docencia, haciendo investigación, dirigiendo cada una de las carreras, atendiendo a los estudiantes, quienes están atendiendo no solamente académicamente, pero también administrativamente, están haciendo un trabajo que es vital. Y ahí se están decidiendo probablemente los grandes temas que las autoridades muchas veces sí con mucho entusiasmo, a veces un poco soñadoramente, pero estamos haciendo. Pero en el fondo, donde está mordiendo la vida es donde ustedes están haciendo su trabajo. Y por eso creo que es importante agradecerles, así como agradecemos a Alfonso, agradecer a cada uno de ustedes el trabajo que han hecho en este tiempo, en estos ocho años, porque creo que han sido vitales para reimpulsar y reposicionar justamente a nuestra Universidad Católica Boliviana acá en Cochabamba. Pero también nuestro trabajo, y en este caso como rector nacional, es un poco mirar adelante. Y cuando miro adelante, encuentro una Universidad Católica Boliviana rebostecida, con muchos planes, que por ejemplo en Cochabamba se traduce en esto que tan íntimamente hemos celebrado, íntimamente en cuanto a nuestro corazón, el 25 de enero, cuando cruzando la avenida nos fuimos al frente y encontramos el nuevo, lo que será el nuevo campus de la Universidad Católica Boliviana. Este campus tiene alrededor de 7 mil metros, el fronto, el del frente, 17 mil metros, este digo 7 mil, el del frente 17 mil metros. Esto muestra un poco la dimensión del reto. Vamos hacia un crecimiento singular y por lo tanto, tenemos que ver con optimismo, pero eso sí, con mucho trabajo que hacer por delante. Creemos que la Universidad Católica Boliviana aquí en Cochabamba justamente va a tener un desarrollo sostenido. Así como hemos tenido en estos ocho años una trayectoria de desarrollo, yo diría creciente, nos espera también nuevos retos, nuevos desarrollos, en los cuales, una vez más quiero hacer énfasis, el trabajo, el aporte de cada uno de ustedes, de la comunidad educativa, docentes, administrativos, estudiantes y por supuesto autoridades, es fundamental. Y también quiero resaltar que en este tiempo vamos a tener el liderazgo de la Magister Ryskowski. Cuando, comentando con las diferentes autoridades, amigos, decíamos, parece que hemos hecho algo bien cuando hemos finalmente, y gracias también a la cooperación de Monseñor Oscar, hemos logrado que se dé esta compra de la normal católica. Pero probablemente hemos hecho doblemente algo bien, porque no solamente los terrenos son nuestros, pero nos hemos traído a su mayor baluarte, la Magister Ryskowski. No nos hemos contentado con los terrenos. Y entonces, con este ánimo y este optimismo, también quiero agradecer al Señor y terminar mis palabras justamente diciendo que algo bueno realmente hemos debido hacer todo este tiempo entre todos para tenerla a la Magister Ryskowski a partir de ahora como rectora regional de la Unidad Académica Regional de Cochabamba. Que Dios la bendiga, la Mater la protege, la proteja y todos nosotros acompañemos el esfuerzo que va a dar por nuestra Universidad Católica Boliviana aquí en Cochabamba. Muchas gracias. Distinguidos amigos, con la venia de nuestras autoridades damos por finalizado este evento. Vamos a compartir en este momento de regocijo, en este momento como ha mencionado nuestro pastor Monseñor Oscar que es histórico y es importante para nuestra institución, vamos a compartir un brindis con nuestras autoridades nacionales, con nuestros directores pero antes permítanme también por favor tener para nuestra posteridad grabadas estas imágenes entonces voy a pedir al equipo del Secretario por favor unas fotografías de testera de nuestra nueva rectora acá para cumplir con los requerimientos del periodismo institucional y también de nuestros directores y posteriormente compartimos ese vino que ya está circulando. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya, perfecto, tú indicas Gracias.